La cultura cubana no se concibe sin la música, sin los bailes populares, ya que lo es todo. Los cubanos somos música, somos jocosos, nos gusta bailar. La música y el baile pueden influenciarse mutuamente, ya que una conlleva la otra. El bailador influye mucho en los músicos y la música que por supuesto hacemos los músicos influye al bailador. Es muy importante que exista un festival de esta magnitud, ya que va a reunir a muchos músicos y a bailadores de la música popular, que es muy importante en Cuba y que viva Habana Mambo Festival. Habana Mambo Festival, la fiesta de la música y bailes populares de Cuba. Habana Mambo Festival